Aveline es una loquilla. Bueno, vamos a empezar la siguiente misión, Noticias del Norte. Ve al norte a buscar al supervisor. Encuentra a tu hermano Connor. He obtenido su ayuda para localizar al oficial Davidson del regimiento etíope de Lord Atmur. ¿Qué? ¿Tu hermano Connor? ¿What? ¿Sí que Connor? Ah, bueno, él se refiere a hermano, pero hermano de la hermandad. No que sean hermanos de sangre sante. Nueva York, 1700. Pasan los años y el negocio prospera, pero el supervisor sigue en aparecer. Finalmente, el soplo de un informe en evidencia. Cancele. Bien, reúnete con Connor. Uy, qué momento tan emocionante. A ver. ¡Sí, es él! Connor, soy Aveline de Grampé, tu hermana de Nueva Orleans. Sí, Aquiles me dijo que vendrías. Busco a un lealista, el oficial Davidson, del regimiento etíope de Lord Atmur. Ese regimiento ha pasado por aquí. Mira la destrucción que ha dejado. Su rastro lleva por aquí. Lo seguiremos con cuidado. ¿Qué? Por allí, entre los árboles. Una trampa. Sigue al centinela. Yo me ocupo de estos hombres. Ok. Bueno. Irlo mientras atrapa al centinela. Ok. Voy a utilizar el látigo. Uy, ven amigo. Más cerca de mami. Mami. Sí, aquí lo tenemos. Muéltame. Única oportunidad de vivir. ¿Dónde está Davidson? ¿Quién? Vamos, es la hora. ¡En el fuerte! Ha sido fácil. ¿Y vosotros os hacéis llamar lealistas? Es más fácil ser leal en el fuerte que afuera con un cuchillo en el cuello. Corre a tu casa ahora y que no te vuelva a ver. O ya no podrás huir. Sí, señora. Tenga mi respeto, por favor. ¡Al fuerte! Sí, es un fuerte. Escalemos. Vale, trepa a la cascada en menos de un... Vamos. No tengo mucho tiempo. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. Vamos. Vamos, 30 segundos, Jesús. Vamos. Amiga, súbelo, muévelo. ¿Por qué a veces se queda por ahí? Uh. Bueno, hay que llegar por allá. Estábamos intentando hacer Conor y Show. Ahí. Se parece al personaje que... Uh. Perfectly. A ver qué tiene este cofresillo. Merito, dos mil. Ahí hay más. ¡Tómalo! A ver. Toca así porque... A ver, Conor, no me lastime. Por favor. A esta bella dama. Ok. Al parecer el puente está roto. Ay, ¿con qué lo curaremos? No lo sé. Ya sé cómo... ¿Cómo Indiana Jones? La viga para... Ok. A ver. Ella no se puede subir por ahí. Por acá tampoco. Ay, Conor. Heal me, heal me. Ah, no. Sí, sí. A ver, ¿y ahora? Ajá. Vámosla. ¡Ojo te cae en la cabeza, Conor! ¡Uh! Conor es muy enclenco. No puedo pasar como yo pasé. Más enemigo. Más enemigo. Te enseñaré un par de cosas. ¿Qué? ¿Qué cosas? ¿Cómo vas a morir? Pase. Perfecto. Sigamos. Salta el... Y bueno. Marcel no hace nada. ¿Por qué? Realidad. Eh... Yo, si haré el trabajo sucio... ... Y aquí lo tenemos. Y aquí lo tenemos. ¿Seguro? No creo. Cuéntame. ¿Seguro? Entra en la atalaya. Entra en la atalaya. ¿Qué? Oficial Davidson. ¿Qué? Ahora hace el favor de guardarme el respeto que te dicta mi rango. ¿Luchas por los británicos? ¿Y trabajas para mi enemigo que te esclavizaría? El rango se te ha subido a la cabeza. El rango se te ha subido a la cabeza. Los lealistas han garantizado mi libertad. Lucharé por ella y la ganaré para mí mismo. Mientras, los esclavos y los pobres son un objetivo en Nueva Orleans. Y tú te haces la heroína en Nueva York. ¿A quién sirves tú? ¿Y realmente crees que eres libre? La caridad debe empezar por uno mismo, señorita Aveline. ¿Sabe que ellos tienen como la armadura de Aquiles? ¿Se acuerdan en Assassin's Creed 3? Que esto... A ver, esto va a ser... Complex. Vamos, ayúdate el humo. ¿What? Si lo había... Se va a volar, se va a volar, se va a volar. Y perfecto, se va a volar. Y ahora... A salir de aquí. Capa. Mi intuición me dijo... Ok, salta hacia allá. Ay, amiga. Amiga, vamos. Me dan muy poquito tiempo. Veinte. ¿Dónde ibas, gallina? ¿Dónde ibas? Malo malo, eso fue obra de honor. Pero mucho maldito, ¿por qué no has traicionado la confianza de Aveline? Esperaba no tener que llegar a esto. Con la muerte te llega la libertad eterna. No te burles. Yo elegí mi destino. Eso es la libertad. Quizá algún día también la conozcas. Yo... ¿Quién es el supervisor? ¿Será que es la mamá de Aveline? La negrita. Cuando no. ¿Encontraste lo que buscabas? Uy. Y mucho más que no buscaba. Connor... ¿Siempre estás tan... Seguro de los métodos y decisiones de la hermandad? Yo... Confío en mis manos. Por supuesto. Que tengas buen viaje. Es la llegada lo que me preocupa. Entonces vas por el buen camino. Interesante, interesante. Secuencia. Esta misión en especial... Interesante porque, bueno... Hacemos a Connor... Liberations... Bastante. ¿Qué te sientes? La verdad, te espera la conclusión. Algo... Que es lo que dije. Bueno... Dejemos esta... Acá, recuerden... Que suscríbanse al canal si no lo están. Y bueno... Nos vemos. Assassin's Creed. Chao, chao, amigos. Il jogador de la O... Y...